Alba-TCP rechaza inclusión de Cuba en lista de Estados Unidos sobre terrorismo. Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, Alba-TCP, rechazan enérgicamente la absurda e insostenible inclusión de la hermana República de Cuba en la lista de estados patrocinadores de terrorismo por parte de la administración del gobierno saliente de los Estados Unidos de América. La Alianza reitera el reclamo a la inmediata exclusión de Cuba de este procedimiento arbitrario, unilateral, sin justificación alguna y políticamente motivado, cuyo único propósito es continuar con el vil bloqueo económico, comercial y financiero aplicado de manera sostenida y despiadada contra esa nación hermana. Los países del Alba-TCP ratifican el contundente rechazo a la práctica por parte del gobierno norteamericano de arrogarse el derecho de emitir certificaciones y lista de países que supuestamente auspician el terrorismo, menos aún cuando esta pretendida sentencia proviene de quienes inmoralmente imponen invasiones militares, patrocinan el terrorismo y promueven golpes de Estado. El Alba-TCP reconoce y agradece los enormes esfuerzos de la hermana República de Cuba por su cooperación en distintos campos que han beneficiado a miles de personas, siendo un ejemplo de solidaridad, de altruismo y de humanismo. En Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.